el creador de Facebook y vamos a hablar primero con el invitado y de paso vamos a ir repasando enseguida las imágenes para ver de qué estamos hablando. Claro que sí, está Flavio Escribano con nosotros desde España. ¿Cómo estamos Flavio? Un gusto recibirlo. Muy bueno, es un placer. Por aquí ya, como podéis observar, un poco tarde. Currículum impresionante en cuanto a gamificación o gamificación. No sé si esta palabra castellanizada, cómo se explica, pero va por ahí, ¿no? Podemos decir ludificación y así no tenemos problemas con la pronunciación. Ahí está, perfecto. Bueno, autor del libro Homo Alien y bueno, ha trabajado en infinidad de cosas y la verdad es que nos deja un poco sin palabras esto, ¿no? ¿Cómo integrar algo que es una tecnología superior para el uso cotidiano, integrarlo al uso cotidiano, como es el caso de la realidad aumentada? Bueno, aparte, yo creo que aquí el señor Zuckerberg tampoco es que invente nada nuevo, porque los conceptos de metaverso aplicados al contexto de lo digital, pues los podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Second Life. Estamos usando una plataforma que tiene más de 20 años, donde millones de personas han pasado por ahí y han utilizado esta plataforma para comunicarse, para crear, para hacer conciertos. Esto mismo ocurrió también, por ejemplo, en el videojuego Formite. Vemos quizá un movimiento un poco a la desesperada del señor Zuckerberg, pues bueno, pues por reflotar un proyecto de contexto social digital masivo, ¿no? Pero bueno, con ciertas problemáticas, más bien físicas, como el hecho de que, aunque son 2.800 millones de usuarios de Facebook, apenas 5 millones tienen las gafas de realidad virtual que son propias de Facebook, ¿no? Con lo cual, aquí hay un problema de balance también de tecnología muy, muy importante a tener en cuenta, por supuesto. Yo quería explicar bien este tema, porque para aquellos que no saben qué es meta exactamente, estamos viendo imágenes de la presentación que él hacía. Y tiene que ver con que vos ingresás, por ejemplo, a esta realidad virtual y podés, por ejemplo, definir con quién, si querés jugar algún deporte, lo podés hacer virtualmente. Pero tenés que poner, tener las gafas puestas. Podés decir, por ejemplo, cómo te querés vestir. Podés jugar, no sé, al ajedrez con una persona que vive en otro país. ¿Sería eso, ahí estamos viendo el juego del ajedrez, que mucho de esto ya se ve en los juegos? Claro. Tenemos que tener en cuenta que la realidad virtual aplicada a los videojuegos y a decir, a un público que accede a ella de forma más o menos masiva es muy, muy reciente. A día de hoy estamos hablando de que solo 60 títulos de videojuegos superan el millón de dólares en ventas actualmente, que comparativamente con el mercado de videojuegos, pues estamos hablando de apenas una mota de polvo en todo lo que es el enorme mercado de miles de millones de dólares que supone anualmente el mercado de videojuegos. Pero bueno, que parece que también es una tendencia que poquito a poco se está consolidando. No sé si como para dar un salto tan masivo como el que pretende Facebook con este gesto del metaverso, pero es cierto que para utilizar metaverso, según lo que ha anunciado el señor Zuckerberg en los vídeos que estamos viendo ahora mismo, de hecho, pues hacen falta. Hacen falta un equipo que además no es barato y que tiene que competir con otras plataformas que a día de hoy son más atractivas para los usuarios, como son consolas de videojuegos de diferentes marcas. Y vemos, por ejemplo, Nintendo Switch, que tiene una posición en el mercado, pues podemos decir casi imbatible, PlayStation, Xbox. Claro, competir con estas máquinas a un precio similar, teniendo en cuenta que además estas plataformas ya cuentan con una grandísima cantidad de usuarios, es decir, que están muy socializadas, pues es algo bastante, bastante arriesgado. Hay algo, Flavio, a tener en cuenta que, por ejemplo, tanto en Europa o Estados Unidos, la tecnología termina siendo más accesible para un trabajador de clase media. Por ejemplo, en Latinoamérica la tecnología es un poco más cara y más costosa y más difícil de acceder. Digamos que también eso marca una diferencia, ¿no? Claro, eso estaría dejando atrás a una enorme cantidad de público. Si, por ejemplo, hablamos de usuarios de Facebook que hablan en castellano, pues, claro, la mayoría están en América. Y hablo tanto de Norteamérica como de Centroamérica como de Sudamérica. No están en Europa. ¿Qué sucede con todos estos usuarios? Bueno, los que viven en Estados Unidos quizás sí que se puedan permitir adquirir las nuevas gafas, que ahora eso es un proyecto todavía experimental de Facebook. Pero que, por ejemplo, una Quest 2 quizás no estaría tan al alcance de la mano de muchos de los países que son usuarios, que tienen una gran base de usuarios de Facebook. Y no olvidemos esto, que la comunidad latina en Facebook es enorme, es muy dinámica. Utiliza los grupos, utiliza un montón de distintas herramientas que Facebook provee de forma gratuita. Claro, los estaríamos dejando completamente de lado. A ver cómo sería, por ejemplo, el cambio se daría a Meta, se elimina Facebook, se transforma en Meta, pero si vos no tenés todo esto para poder ingresar, ¿no vas a poder ingresar? ¿O no se sabe todavía bien cómo va a ser exactamente? Claro, ahora imaginemos que conviven los dos sistemas. Por un lado, la red social Facebook y por otro lado Meta. ¿Cómo se sentiría un usuario de Facebook que no puede acceder a Meta porque no tiene esas gafas, porque no tiene esa tecnología, porque su ordenador, por ejemplo, no permite ese rendimiento? Pero, claro, son cuestiones que en la psicología y el comportamiento, nosotros desde la gamificación lo estudiamos mucho en nuestra fundación, pues puede producir que haya un escape de esos usuarios hacia otras redes, ¿no? Otras redes mucho más dinámicas porque se sientan discriminados ante una nueva herramienta que está a solo alcance de unos pocos. Ahora, es muy llamativo porque en general las redes sociales son creadas para grupos etarios muy jóvenes, ¿no? Chicos y chicas de muy corta edad. Son los primeros que se suben a esas plataformas. Podemos poner de ejemplo TikTok, por ejemplo, que empezó siendo para chicos muy jóvenes y hoy hasta nuestras abuelas se meten a TikTok y graban videos y suben información. Digo, inmediatamente las generaciones más grandes se adaptan y aprenden a manejar esas nuevas redes sociales. Calculo que con Metaverso sucederá exactamente lo mismo. Son los prescriptores, desde luego, ¿no? Por una cuestión de la mal llamada natividad digital, es decir, que utilizan estos sistemas desde bien... Hemos utilizado estos sistemas desde bien pequeños, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, aunque no es lo habitual en mi generación, pero bueno, aquí yo creo que también puede haber un movimiento de otro tipo, no solamente de una cuestión de generar un metaverso social, puesto que esto ya ocurre en videojuegos, ocurre por ejemplo con otras plataformas, como puede ser Discord. Es decir, no necesito estar en un entorno 3D y adquirir unas gafas para estar con mis amigos y amigas y poder jugar a mis videojuegos favoritos, que ahí sí que es un espacio metaverso donde yo lo comparto con gusto y pasándomelo bien. Cuando juego Among Us estoy compartiendo un espacio digital artificial con mis amigos. Cuando juego a Fortnite estoy haciendo lo mismo. Cuando juego a Rocket League hago lo mismo. Yo creo que aquí la jugada muy muy importante que debemos tener en cuenta con metaverso es el hecho de que ahora existe algo que no existía antes, que son los NFTs, es decir, los tokens no fungibles, bienes digitales que a día de hoy pueden tener un valor fuera de ese metaverso. Eso no había ocurrido antes, no ocurrió en Second Life. Second Life quiso monetizar las propiedades digitales, no pudo hacerlo porque fuera de Second Life esto no tenía ningún valor. Y sin embargo ahora esto sí puede ocurrir y de hecho está ocurriendo. Hay plataformas que ofrecen videojuegos para que los usuarios jueguen con ellos y jugando produzcan bienes digitales que tienen un valor fuera de la plataforma. Aquí es donde yo veo que va a estar el negocio de este metaverso. Esto no lo dice abiertamente quizás el señor Zuckerberg porque es un tema muy complejo y que muy probablemente los medios de comunicación no harían tanto caso como vender esto como un mundo tridimensional más cerca de Ready Player One, que es muy peliculero, muy novelero, pero que aquí el negocio no va a estar tanto, en mi humilde opinión, en VR, sino en el Jail Farming, es decir, en la captación de criptomoneda para generar negocios paralelos en un modelo de DeFi, de Decentralized Finance. Y entendiendo que el señor Zuckerberg es una persona muy, muy, muy inteligente, es muy, muy probable que su línea de negocio vaya más por ahí que por lo que está mostrando. Tal cual. Tenemos mensajes. Exacto. Nosotros le contamos, Flavio, que dejamos nuestro WhatsApp abierto para comunicarnos con nuestros televidentes, seleccionamos pocos mensajes porque no hay tiempo a televisión es así, así que leemos un par de mensajitos. La consigna es si vivirías en un mundo virtual. Le preguntamos a los mendocinos si la gente nos decía esto. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaban a nuestra redacción sobre esta consigna. Ya las personas que vivimos más de 50 años estamos admiradas de esto. Imagino que será cada vez más. Lo malo es que nadie se pregunta qué pasará con los humanos y la comunicación cara a cara. Todo virtual y encerrados en nuestra casa. Buenas tardes de la redacción. La verdad, me encantaría experimentar la realidad virtual. También habría que estudiar bien si tiene consecuencias negativas. Saludos, Gustavo de las Heras. Buenas tardes, no viviría en un mundo totalmente virtual porque aísla a pesar de las conexiones. El abrazo nunca será virtual. La cercanía, el... a ver si me lo suben un poquitito ahí. El contacto físico que enriquece, que emociona, que nos hace humanos no es virtual. Bueno, esta es una discusión más de fondo, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre esta realidad virtual? ¿Hasta dónde vamos a llegar y sobre lo que la gente decía? Bueno, yo creo que llevamos viviendo en realidad virtual desde el año 1994. Y pongo esta fecha específicamente porque los científicos que ya llevan trabajando desde los años 60 en contexto de realidad virtual se dieron cuenta que con un videojuego llamado Doom 2 3D, que es un entorno tridimensional en una pantalla, pues se masificó lo que hasta en ese momento ellos habían llamado esa realidad virtual. Es verdad que es una realidad virtual en una pantalla plana, ahora el salto ha sido a una realidad virtual más inmersiva gracias a unas gafas, pero llevamos generaciones viviendo en la realidad virtual, es verdad que momentáneamente, no constantemente, y supongo que con el metaverso ocurría lo mismo, es decir, gastaremos una, dos o tres horas al día en usarlo, quizá todos los días, quizá no. Pero bueno, yo esta tarde he estado jugando un videojuego de naves espaciales y he estado en un metaverso compartido que no existe en la realidad. O sea, que yo vengo, esta tarde he estado en la radio virtual y ahora he venido aquí para estar con ustedes. O sea, es algo que ya sucede. ¿Y los chicos cuántas horas pasan? Uf, jugando tremendo. Muchísimo. Tremendo. Pensemos que la edad media de videojugadores en Europa es 35 años, no estamos hablando de tan... Bueno, me pueden llamar chiquito, yo lo acepto, y muy feliz por eso. No, no, grandes también. Pero es verdad que la edad media en Europa de videojugadores está ya más cerca de los 40 que los 30. Sí, 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 lo sabemos, perdón. Bueno, un novio, la costumbre. Acá pasa lo mismo. La costumbre de endilgarle a los más jóvenes absolutamente todo. Yo feliz que me llamen chiquito, por supuesto. Muchísimas gracias por este tiempo. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Yo me imagino la gente en casa, ¿no?